Mujeres engañadas Saludos amigos del Pug Stalker, bienvenidos a un nuevo video en donde les mostraremos como han cambiado los personajes de la telenovela Mujeres Engañadas 25 años después de su estreno, conoceremos sus nombres y edades reales Compararemos como lucía el elenco en 1999 y como lucen en la actualidad Sin más nada que agregar, comenzamos Arturo Peniche, conocido en la telenovela como Alejandro Lizarraga Un abogado honesto que sueña con tener un hijo junto a su esposa Diana Arturo es un actor mexicano que obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Monte Calvario en 1986 Ha participado en múltiples producciones, tanto en cine como en teatro y televisión Tales como María Mercedes, La Usurpadora, Contra Viento y Marea, entre otras Nació el 17 de mayo de 1962 y es así como se ve a sus 62 años de edad Sabine Musier, conocida en la telenovela como Diana de Lizarraga Una mujer vanidosa y obsesionada por conservar su juventud, quien es la esposa de Alejandro Sabine es una actriz mexicana, nacida en Alemania, que comenzó su carrera en televisión con el papel de Lorenza Torres En la exitosa telenovela El Privilegio de Amar Desde allí siguió su carrera participando en producciones como Rosa Linda, El Derecho de Nacer y Amores Verdaderos Nació el 12 de julio de 1966 y es así como se ve a sus 58 años de edad Víctor Noriega, conocido en la telenovela como Pablo Rentería Un joven guapo que se enamora de Diana Víctor es un actor y cantante mexicano, que inició su trayectoria en el grupo Garibaldi Hizo su debut en la telenovela Rencor Apasionado Participó en producciones como Rosa Linda, La Intrusa y Bajo la Misma Piel Nació el 10 de mayo de 1972 y es así como se ve a sus 52 años de edad Michelle Viet, conocida en la telenovela como Paola Montero Una joven religiosa que sostiene una relación con el rompecorazones César Martínez Michelle es una actriz y conductora de televisión mexicana Cuya primera aparición en televisión fue como un extra en la telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma en 1995 Continuó participando en otras producciones tales como Amigas y Rivales, Clase 406 y Cuidado con el Ángel Nació el 19 de noviembre de 1979 y es así como se ve a sus 44 años de edad Cuno Becker, conocido en la telenovela como César Martínez Un joven atractivo que disfruta conquistando mujeres y quien tiene una relación con Paola Cuno es un actor, escritor y director de cine y televisión mexicano Que ha trabajado en telenovelas, teatro y cine Se hizo conocido por interpretar a Santiago en las películas Goal Y por ser la voz de Rayo McQueen en las películas The Cars Nació el 14 de enero de 1978 y es así como se ve a sus 46 años de edad Joana Benedet, conocida en la telenovela como Joana Sierra Una mujer elegante y atractiva, quien es la amante de Javier Joana es una ex modelo y actriz rumano-mexicana Que inició su carrera en el mundo del espectáculo con la telenovela Rubí Rebelde en 1989 Desde allí continuó participando en otras producciones Tales como Mi Gorda Bella, Hasta que el dinero no se pare y Destilando Amor Nació el 21 de enero de 1971 y es así como se ve a sus 53 años de edad Eric del Castillo Conocido en la telenovela como Don Jorge Martínez Quien es el esposo de Doña Cecilia y el padre de César Eric es un reconocido actor de cine, teatro y televisión mexicano Que inició su carrera como actor de teatro experimental en la década de 1950 Posee una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento Participando en numerosas telenovelas Tales como Amigas y Rivales, Mundo de Fieras, Soy tu Dueña, entre otras Nació el 22 de julio de 1934 y es así como se ve a sus 90 años de edad Elsa Aguirre Conocida en la telenovela como Doña Cecilia Una mujer con más de tres décadas de matrimonio con Don Jorge Y quien es la madre de César Elsa es una actriz mexicana de cine y televisión Que entre sus trabajos más destacados Se encuentra su participación en películas como Casa de mujeres, el día de la boda y solo de nochevienes Nació el 25 de septiembre de 1930 Y es así como se ve a sus 93 años de edad Anaí Conocida en la telenovela como Jessica Duarte Una joven rebelde quien es la hija de Yolanda y de Javier Anaí es una actriz y cantante mexicana Que inició su carrera en el programa Chiquilladas Logró el reconocimiento internacional cuando actuó como la protagonista mía en la telenovela Rebelde Y formando parte del grupo musical mexicano RBD Participó en producciones como Muchachitas, Alondra y Vivo por Elena Nació el 14 de mayo de 1983 Y es así como se ve a sus 41 años de edad Marisol Mijares Conocida en la telenovela como María Rosa Duarte Una de las hijas del matrimonio formado por Yolanda y Javier Marisol es una actriz y productora mexicana Reconocida por haber participado en producciones como Amigas y rivales, Según Vivi y Agujetas de color de rosa Nació en 1976 Y es así como se ve a sus 48 años de edad Andrés García Conocido en la telenovela como Javier Duarte Un hombre rico y elegante Quien le es infiel a su esposa Yolanda Andrés fue un actor dominicano mexicano Que inició su carrera en el cine a los 25 años En la película de acción Chanuk Participó en múltiples producciones de cine y telenovelas Tales como El privilegio de amar La mujer prohibida y El cuerpo del deseo Nació el 24 de mayo de 1941 Lamentablemente nos dejó en el 2023 Y es así como lucía a los 81 años de edad Marta Roth Conocida en la telenovela como Catalina Cortés Quien es la madre de Javier Una mujer fuerte e independiente Marta fue una actriz italo-mexicana Que hizo su debut actoral en la película Una familia de tantas Siendo galardonada con el premio Ariel Gracias a esta actuación Participó en producciones como El pecado de Oyuki Destilando amor Y La intrusa Nació el 29 de mayo de 1932 Lamentablemente nos dejó en el 2016 Y es así como lucía a sus 84 años de edad Carlos Bonavides Conocido en la telenovela como Maclovio Hernández Un hombre alegre, sonriente y divertido Quien es el conserje del edificio Carlos es un actor mexicano Conocido por su interpretación de Huicho Domínguez En la telenovela El premio mayor Ha participado en producciones como Simplemente María Dos hogares Y La fea más bella Nació el 14 de octubre de 1940 Y es así como se ve a sus 83 años de edad Susana González Conocida en la telenovela como Ivette del Sagrario Una mujer ambiciosa y manipuladora Capaz de hacer cualquier cosa Para conseguir lo que deseaba Susana es una actriz mexicana Que recibió su primera oportunidad De participar en una telenovela Titulada Sentimientos ajenos A sus 23 años Ha participado en producciones como Amigas y rivales La que no podía amar Y La sombra del pasado Nació el 2 de octubre de 1973 Y es así como se ve a sus 50 años de edad Laura León Conocida en la telenovela como Yolanda Jiménez Una mujer de origen humilde Que se casa con Javier Y quien es la madre de Jessica y María Rosa Laura es una actriz Cantante y presentadora De televisión mexicana Conocida como la Tesorito Se dio a conocer como cantante En la década de 1980 Ha participado en telenovelas como Dos mujeres un camino Muchachitas y mundos opuestos Nació el 24 de noviembre de 1952 Y es así como se ve a sus 71 años de edad Y esto ha sido todo por el video del día de hoy Coméntanos ¿Cuál fue el cambio que más te ha sorprendido? Si te ha gustado el video No olvides darle like Suscribirte Y compartir con tus amigos Que tengas un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!